hola chicos qué tal buenas tardes bueno pues me comentaba un compañero rafín que tenía que mirar los huevos que como podía saber si estaban pisados o no casualmente yo tenía que mirar hoy yo ya los he mirado vale y pues bueno voy a enseñarles aunque cuesta mucho aquí grabar con el teléfono ya que no se aprecia muy bien vamos a intentar buscar la mejor manera de demostrárselo vale primero decir una cosa que me ha pasado eran cinco huevos y cuatro huevos los he mirado pues hace un rato estaba la hembra comiendo y podía ver que estaban los cuatro y nada en cuestión de un rato ahora he cogido los nidos sólo hay tres huevos no hay restos de cáscara ni por aquí ni por la bandeja he mirado por cualquier rincón de la jaula por el suelo por cualquier parte y no hay rastro de nada no hay señal de huevos o sea no sé lo que pasa pero tenemos un huevo menos bueno te voy a enseñar la diferencia entre un huevo no pisado en este caso es este como veis se transparenta completamente bueno este tengo duda vamos a coger como veis se transparenta total vale vale ese huevo no estaría pisado sin embargo si cogemos uno de aquí vale no los quiero tocar mucho a ver si lo apreciáis no se aprecia muy bien bien este huevo estaría pisado vale primero se ve rojo y segundo se ven unas venas esas venitas es que empieza que ya está pisado y que empieza a ver si hay otro se puede apreciar mejor y que ya empieza a estar ahí este veis la diferencia entre lo claro y lo otro a ver si se aprecia mejor ese huevo es un huevo pisado lo veis bien transparencia cuando un huevo está transparente entero no está pisado ese ya está pisado y aquí en el teléfono no lo veis bien pero realmente yo veo venas o sea se ven las venitas vale empiezan a verse venas mirad está rojo bueno no los aprecio muy bien es complicado grabar esto pero bueno como os he dicho antes uno no pisado miradlo vale totalmente transparente este sería un huevo no pisado veis huevo pisado pues tras la luz se ve se ve bien cuando lo tenéis que mirar lo tenéis que mirar pues al sexto día más o menos y y bueno pues poco más miradlo dejadlo en el sitio no volverlos a tocar y ya está poco más yo me quedo buscando el resto del huevo que no me aparece la verdad que me ha dejado un poco pillado voy a seguir mirando y bueno eh decirle al compañero que espero que se haya aclarado la verdad es que la diferencia es clara huevo pisado aunque no se aprecia bien ya os digo que se ven venitas y todo pero se ve bastante claro que es un huevo pisado vale y un huevo no pisado está claro así que bueno espero que les haya servido vídeo cortito simple una petición que me habían hecho y bueno pues nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 blablándolo